Ay, todo tranquilo. Pero tú crees que verdaderamente los que tú tienes de amigos en tu perfil, o los que entran a tu guerra en Chisma, Paquito, ¿eso tú lo dudas? No, 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 yo estoy convencido de eso, no es. Yo estoy convencido de que son pocos las personas, por eso yo casi no le acepto invitaciones y he eliminado a mucha gente de mi perfil de amistad. Porque todos son unos lleva y drive, y todos son unas putas de cuaresma. Tú dirás, eso no sé yo, hermano. Eso tú no, eso tú puedes vivir convencido que eso existe, hermano, porque yo, el mismo Paquito, tiene gente de ahí, de su combo, que están ellos, y me escriben a mí, me dicen las cosas, hermano. Yo sé que es así. ¿Cómo tú vas a pensar que tú no puedas tener y que yo no pueda tener gente que hablan conmigo y van y le dicen las cosas a mí? No, no, yo sé que es así. Tienen que me la dicen a mí. Yo sé que es así, hermano. Por tal de que la directa esté caliente, por tal de que la directa esté no sé qué más. A mí la directa, ahora, mira, te voy a ser sincero. Si yo quisiera montar directa caliente, entraba todo el día, pues. Yo casi no voy a ir. Dunia Soto, a pesar de ella estar en el chisme y el brete con las directas de Paquito, con Yannick Ataleya y todas estas cosas, ha dicho algo aquí que tiene verdad. Porque yo tengo pruebas de lo que te estoy diciendo de Dunia Soto. Yo tengo los mensajes aquí de Dunia Soto hablando y todas estas cosas con Yannick Ataleya. Pero bueno, dice por aquí, a pesar de todo eso, ella dice la verdad. Dijo aquí la verdad. Empezando por Alberto San Pedro. Alberto San Pedro es el primero, ¿sí? Yo sé que Alberto San Pedro es eso, pero por eso se lo dijo también a él. Alberto San Pedro, eso va para todo el mundo. Ok. Verdaderamente, te voy a decir algo. Mira, yo te voy a decir algo. Verdaderamente, aquí en las redes sociales, hoy en día, muy poca gente está libre de decir las cosas y de hacer las cosas. Porque si de la hora impunto, yo siempre lo he dicho. Yo le pago al que tenga el perfil mío personal o el perfil de otra gente metido en las redes sociales haciéndole montada a los niños y haciéndole cosas a los niños o dando un like. Yo pago el que me saca a mí. Yo me voy de las redes que me encuentre a mí online, dado en un montaje de un niño, haciendo un comentario, del que sea. Yo lo único que quiero... Yo me voy de las redes sociales. Yo lo único que quiero... Son las mismas gente que tenemos como amigos, son las mismas gente que tenemos como amigos, como Alberto San Pedro, que habla contigo y después se da la cara porque Alberto San Pedro, fíjate hasta el punto donde esta gente llegaron. Fíjate hasta el punto donde esta gente llegaron.